Hola, muy buenos días, gracias por continuar acá en el programa y hoy le traemos una idea súper especial y económica para que usted sorprenda a esa persona especial este próximo fin de semana que viene, ese día del amor y la amistad. ¿Le parece una buena idea? Pues aquí lo va a aprender a hacer con sus propias manos. Observe lo que está en su pantalla en este momento. Esa preciosa carita forma parte de ese adorno tan especial que lo vamos a hacer de una vez. ¿Les parece? Bueno, vengan conmigo acá a la mesa. Atención, vamos a usar los materiales comunes y corrientes que siempre utilizamos, los globos 270 que son los que tengo por acá, pero hoy un detalle importantísimo. Observen este, yo en otras ocasiones se los he mostrado. El número 360. Este número va a ser un poquito más grueso que el globo normal. ¿Lo ven ahí? Lo pueden comparar. Ok, mucho más gruesito y obviamente el resultado final también va a ser a la hora de inflarlo. Yo voy a tomar el globito blanco que me va a servir como la base de esta decoración. Muy bien. Lo vamos a inflar. La altura va a ser la que usted desee para su adornito. ¿De acuerdo? Yo más o menos lo estoy haciendo acá. Una, dos, como tres cuartas. Todo lo que es el sobrante, que es esta parte de acá encima, ese sobrante ahorita lo vamos a retirar. Por el momento, mucha atención. Yo me adelanté un poquito. Acá en la mesa, les pido a mis compañeros que enfoquemos. Tengo una base de cuatro globos. ¿Lo ven? Ellos están unidos en el centro por un nudo. Pero algo importante, si usted quiere colocar esta decoración en una mesa principal o incluso en el exterior, vean el tips que le traigo el día de hoy. Estos cuatro globitos están llenos de agua. Es más, ahí lo pueden observar un poco en su pantalla donde se ve el líquido interno. Esa pesa va a ser suficiente para que se quede en su lugar. Muy bien. Entonces, voy a traer el que acabo de inflar. Lo voy a unir a los globitos con agua y voy a abrazar también la base blanca. Vean que yo no estoy haciendo nudos siquiera, ¿ok? Aquí simplemente lo vamos a colocar en el centro. Esta es suficiente pesa para que usted lo coloque sin ningún problema. Ahora, traigo por acá. En el mercado usted puede encontrar ya globitos como este que tengo en la mano, que es corazón, ¿de acuerdo? Si usted lo quiere hacer también con un globo 270, lo puede hacer. Incluso aquí en el programa hemos mostrado cómo se hace. Pero yo, para hacerlo más práctico, infle uno de estos y voy a sujetarlo o amarrarlo en la parte superior. Recuerden que vamos a hacer un nudo común y corriente. Una vez que hacemos ese nudo, ya puedo retirar ese sobrante. Ahora, usted nota que queda bastante, vamos a ver, irregular, ¿verdad? Entonces vamos a traer un pedacito de globo 260 inflado, tan solo una cuarta y dos dedos. ¿Lo ven ahí? Yo, para no desperdiciar, lo que hice fue dividirlo en dos una vez que estaba desinflado. ¿Para qué? Para poder llenarlos por aparte y poder utilizar esta pieza ahorita más adelante. Vamos a traer este trocito, vamos a abrazar aquí el sector del corazón. Muy bien. Solo giro y ya eso nos va a dar la firmeza necesaria para que ese corazón se quede ahí en la parte superior. ¿Ya? Con solo eso se va viendo bonito, ¿verdad que sí? Bueno, muy bien. Venimos con la figura principal. Vean lo que tengo por acá. Dos globos número nueve. Nótese que uno está levemente inflado, así, un poquito más inflado que el otro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque va a ser cabecita, este que estoy moviendo, y cuerpo. Lo único que voy a hacer es amarrarlos utilizando sus boquillas. Firme, eso sí, por favor, mínimo tres nuditos. De esa manera ya empezamos a formar el cuerpito de nuestro cupido. Muy bien. Pero, para que no me quede también así como bailando y un poco suelto aquí la cabecita, vamos a tomar un globo número 260, vamos a llenarlo dejando cuatro dedos acá al extremo, como lo pueden observar, para poderlo girar sin ningún problema. Observen, del nudito hacia atrás, una bolita y una pequeña dona. ¿De acuerdo? Así vamos a formar la manita. El largo del brazo, vamos a tener que tener en cuenta algo. Atención, normalmente es como una cuarta, pero esta vez, compañeros, si vienen para acá conmigo, esto va a tener que abrazar la base, ¿ok? Abrazar esta columna. Entonces vamos a calcular que más o menos por acá. Una vez que yo tengo el primer bracito, voy a estripar un poquito el aire, hago una bolita que giro en sí misma. Ahí lo vieron. O bolita pellizco, que llamamos hay veces. Voy a hacer otra. Ustedes tal vez dirán, bueno, ¿y para qué está haciendo eso? Eso va a ser algo así como el cuellito de nuestro muñeco, porque aquí es donde vamos a venir a unir los dos globitos que acabamos de amarrar. Vean, atrévante, súper sencillo. Mientras yo lo voy colocando, les recuerdo que el próximo 27 de febrero, mucha atención con esa fecha, 27 de febrero, vamos a tener el taller en la sede de Mujeres del Domingo. Si usted no se ha apuntado, apúrese porque el cupo va, más bien, el limitado y el grupo va a ser un poco pequeño. Así que si usted quiere llevar este curso, lo único que tiene que hacer es llamar a mi teléfono. 8-866-8251. Muy bien. Atención, tengo por acá uno color dorado. No se preocupen por el sobrante que tenemos acá en el bracito rosa. Vamos a hacer el arco. ¿El arco cómo funciona? Atención, del nudo para acá vamos a medir cinco dedos. Giro, así de fácil, como lo pueden observar en su pantalla. Voy a hacer una bolita, la giro en sí misma, ¿de acuerdo? Ahora sí, voy a estripar. Es muy importante que vayamos corriendo el aire. Voy a estripar, voy a hacer una especie de, ¿qué podríamos decir? Como una D, ¿verdad? Una letra D. Así que mido para hacer ese arco. Otra bolita, giro en sí misma y ahora sí, aquí vengo a unir para que me quede arqueado. Muy bien. Aquí calculo, más o menos acá, giro y con la boquilla enredo. Todo esto que queda por acá es sobrante, así que voy a sujetar, corto en la puntita, desinflo y aquí amarro firmemente. Muy bien. Esta parte, atención, ¿se acuerdan el pedacito que teníamos de color rojo? Ese pedacito nos va a servir como la flecha de cupido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a unirla usando también la boquilla. No corten todavía este sobrante, todavía no. ¿Por qué? Porque nos va a funcionar para amarre a las manitas del muñeco, ¿de acuerdo? Amarro aquí firmemente, vean qué proyecto más lindo y diferente. Y aquí me vengo a la mitad del arco, voy a girar esto por acá y le doy una vueltita usando el rojo, ¿de acuerdo? Aquí giramos de esta manera. Muy bien, atención, que ya aquí voy terminamos. Vamos a ver. Corto sobrante, solo voy a dejar un trocito. ¿Para qué ese trocito? Para colocarle la flecha. La flecha yo corté previamente un corazón, lo tengo por acá en la mesa, pero quiero que les quede claro este paso. Atención, yo voy a colocar silicón caliente en el corazón. Ese silicón si lo pego en este momento me va a reventar obviamente el globo. Tengo que dejar que aire un poquito, o sea que se enfríe un poquito, para que ahora sí puedo pegarle. El corazoncito lo vamos a pegar, mucha atención, con la puntita hacia allá para que me forme la flecha. ¿Lo observan? De esa manera. Y vengo a colocarlo en las manitas. Ahora los detalles de la carita, los ojos, etcétera. Esos ustedes se los puede hacer con pintura acrílica como en otras ocasiones lo hemos realizado. Lo único que me falta por hacer, y aquí ya me está acompañando Madre. No, no, tranquila, trabaje, trabaje, que yo tengo que hacer una recomendación a nuestros amigos televidentes para que anoten un número de teléfono de Farfala Insumos, que hace un ratito estuvo con nosotros doña Rocío Vargas y nos trabajó Las Perlas de Río, como también ella nos comentaba, en una pulsera muy bonita. Y usted va a poder anotar este número de teléfono que va a aparecer ahí en pantalla y no pierda la oportunidad. Recuerde que están los cursos, los talleres y todos los beneficios que tiene esta Farfala, nuestro muy buen patrocinador, y que por supuesto usted puede aprovechar. Bueno, y con esta información que Mauren les está dando, importantísima por cierto, yo termino aquí los detalles. Nótese que el acabado, bueno, el que traía ya terminado, viene con los ojitos hechos con pintura acrílica, con pincel y pintura normal. No hay ningún problema. Aquí con Pilot. Pero bueno, para que ustedes tengan así la idea, y yo sé que este fin de semana esto, lo pueden explotar al máximo, ¿verdad? Comercialmente, o bien para darle simplemente un cariñito, un detalle a un ser querido. Nelita, muchas gracias. Bueno, que Dios me la bendiga. En directo a usted también, Nelita, amén. Recibo esa bendición. Nelita, amén. Nelita, amén.